Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce y hoy me encuentro, ya ustedes saben dónde, me encuentro en nada más y nada menos que el centro de Guanajuato y yo estoy feliz, no sé por qué, tal vez es la vibra de la gente, estoy aquí en una esquina, estaba caminando por los callejones de Guanajuato y de repente me encuentro con un montón de gente en la calle, no entiendo qué está pasando, no sé qué significa, pero la gente está feliz, está alegre así que bueno, aquí empezamos este video probando cositas aquí en Guanajuato Ahorita estoy aquí esperando a Giselle, parece una loquilla hablándole a la cama ¿Vamos a buscar dulce o qué vamos a buscar? Vamos a probar lo que venga Yo le acabo de decir a la gente en mi blog que ya comimos elote Bueno, es que siempre comemos elote porque nos encantan los elotes y nos encantan los esquites Bueno, ella come mucho elote, yo como mucho esquite Ay, me gusta el elote grande Yo sé que te gusta el elote grande, pero bueno, ya se comió su grande y yo me comí mi esquite Así que nada, vamos a buscar qué más podemos probar por ahí Bueno, yo necesito saber qué es lo que está aconteciendo, pasando, sucediendo en esta... Señora, ¿usted sabe qué están celebrando hoy? No, no sabe, yo tampoco sé, no tengo ni idea, entonces quiero averiguar Amiguita, ¿sabes qué están celebrando hoy? ¿No tienes idea de qué están celebrando hoy? No No, si es que te he visto varias veces ¿A dónde me has visto? A ver En YouTube y también en Instagram Ah, qué cool, está bueno, ¿eres de aquí? Sí, estoy de aquí Súper, vine a conocer, primera vez que estoy acá, entonces... Me encanta, no sé qué están celebrando, ¿tú me puedes decir qué celebran hoy? Ah, la verdad no sé Ay Pues son peregrinaciones que hacen en estos días Bueno, yo voy a tener que averiguar por ahí, a ver quién me puede decir qué están celebrando hoy Porque hay tanta gente en la calle Normalmente hay un montón de gente así O tal vez hoy es un día especial y por eso hay mucha gente No, siempre hay gente que sigue aquí en la ciudad ¿Qué pasa? Yo estoy aquí Apareciste de repente Es que estaba aquí en la tienda Ok Sí, porque sentí que te habías perdido Disculpa Que te habías ido Claro, ¿cómo no? Como no, parque Como no, parque Bueno, aquí te voy a resucionar fotos a los tres, ¿ok? Amigo, estamos buscando probar cosas de acá, de Guanajuato ¿Qué nos recomiendas probar aquí en la calle? La comida callejera está súper riquísima Más arriba venden unos aletes súper ricos Ya me acaban de jartar un elote Ok, ¿los tostielotes los han probado? No Son toritos con elotes, son como papas pero con elote Ok Hay elote con salsa verde, elote con salsa roja Es un maravito Está aquí arriba, está aquí arriba, súper arriba Ese lo que sabe y todo eso Y está súper rico y está súper barato Vamos a buscarlos ¡Ay, amigos! Adiós, chicas ¡Chao! Y aquí quedamos con la caravana de estudiantes Todos los estudiantes acá y nosotros acompañándoles No sé, como que si hubiésemos salido también del colegio Amiguitos, ¿hacia dónde van? Acabamos de llegar al puesto de los elotes Pero no vamos a pedir elotes Ni esquites Porque ya hace poquito que lo comimos Así que Gise no haga trampa Yo sé que ella se quiere comer otro porque ama esa botana O como sea que se le llame Pero no, íbamos a probar dulces diferentes No dulces, botanas o cositas Así que hay que probar acá en Guanajuato Pregunté aquí en este puesto si vendían el famoso caldo de oso que probamos Bueno, a mí se me había olvidado el nombre, no era caldo de oso Yo había dicho abrazo de oso y el siguiente me quedaba viendo como que, ok, como que abrazo de oso Puso una cara bastante extraña y dijo que no lo venden aquí, eso solamente lo venden en León Y esto no es León Vengo a probar el famoso, ¿cómo se llama? ¿Elote Dorito? ¿Dori Esquite? ¿Dori Esquite? ¿Dori Esquite? ¿Dori Esquite? ¿Dori Esquite? Finalmente encontramos nuestro primer postre Lo primero, bueno, todavía tengo una confusión con llamarle o postre o botana o no sé Pero encontramos lo primero que vamos a probar y se llama Dori Esquite Es una combinación como de Dorito con Esquite Yo no estoy segura de como sepa, tengo un poco de duda porque creo que va a ser una explosión de sabores Pero está bien probar y conocer, vamos a ver qué tal Esa es una explosión Mayonesa ¿Qué le crema? Echale todo lo que lleva, señor ¿Sin piedad o yo? Me preocupa un poco todo lo que le están echando ¿Eso qué es, señor? Disculpe Chile y limón Ah, ok, ¿es muy picante? Poquito nada más Ay, Dios mío Y ya saben que cuando dicen que poquito, pues presten atención Primera vez en la vida que vamos a probar esto con chale Gracias Ahí tenemos ya listo nuestro Dorito Esquite A ver, Giselle, ¿no puedes agarrarlo todo? Ay, sí, 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 ahí lo agarraste, ahí lo agarraste Bueno, te digo quito Prueba para ver Yo digo que esto no se puede comer con cuchara Porque realmente el Dorito puede servir obviamente para que sea la cuchara Así que, uy Vamos a probarlo a ver qué tal Está bueno Uy, sí pica Sabe delicioso, pero pica demasiado Seguimos en la búsqueda de cosillas para probar acá en Guanajuato Y miren lo que me acabo de encontrar aquí en este puesto La famosa cebadina Pero ustedes ya vieron que lo probé en el video que acabo de subir Entonces ahí pueden ver mi reacción probando la cebadina Está muy buena No, la verdad no sé ni dónde estamos ahorita Hacia dónde agarramos Amiga, para ir a la basílica Para salir de aquí del callejón Es por acá Gente, primera vez en mi vida que veo esto Sonos de colores Jamás había visto uno de esos Estoy aquí en este, no sé si llamarle callejón o mercadito o como Pero hay puestos de comida a montón Hay tantas cosas para probar que no sé No sabemos por dónde agarrar De verdad, está complicadísimo Vamos a probar una super nieve Que es el beso del diablo La verdad a mí me pone, me deja pensando muchísimo Pues según esta persona solamente existe aquí en Guanajuato Y uno no se puede ir sin probarla Entonces ahí vamos ¿Qué está hecho? ¿Qué va? ¡Qué rico! ¿No es? Vamos a probar a ver qué tal Aquí tenemos el beso del diablo Beso del diablo, gente Tiene ingredientes bastante extraños Cuando la pruebe pues me habrá besado al diablo seguramente ¿Qué tal? Me encanta, está rico Tiene como algo de café Me fascina Ya me tienes tía Pruébalo Necesito que el diablo te bese ya ¡Llame! ¿Te gustó? ¿Y si no es el café te gusta? Es otra cosa O sea, el sabor va a ser súper bueno Hay una tarta de café Me asustaste Y yo me dijo ¡Ey! Yo tipo Me acabas de asustar Y encima me dijo mi nombre O sea ¿Cómo no me voy a asustar? Yo digo de los Estados Unidos A ver Un placer ¿Qué hice? Ven acá Adivina qué Nos conocía por el video del zócalo ¿En serio? ¿Y te gustó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué cool! Es un panecito, amiga ¿Para tradicionales acá o como? Son los enamorados, sí Voy a probar acá un pancito ¿Cómo se llama? Son los enamorados, amiga Son los enamorados Ahora mismo los enamorados A ver qué tal nos va con esto Bueno, aquí ya alguien se comió la primera mitad de un enamorado Yo me voy a comer el otro enamorado A ver si finalmente encuentro el amor Sabe adona Pero la cremita definitivamente Que le da un toque diferente Me gusta Me agrada que tenga azúcar Porque bueno, el amor es dulce No es amargo Si algo hay que hacer en Guanajuato Es definitivamente seguir disfrutando Delicioso Me encantó Y dice de todo lo que has probado ¿Qué es lo que más te ha gustado? A ver He probado muchas cosas Pero no sé El elote sigue siendo lo mío Con todo Con mayonesa Con el chile ese que le ponen El limón Todo Eso es lo mío Acabamos de llegar a La Catrina Y ahí está La Catrina pues nace en Aguascalientes A manos de José Guadalpe Posadas Él hizo nada más el dibujo original Que se le conoce como Calabria Garbancera Fue Diego Rivera Quien residió aquí en Guanajuato Quien junto a Frida Kahlo Le dieron el nombre de La Catrina De hecho hay una pintura muy famosa De ellos en la Ciudad de México Se llama Una tarde en la Alameda Central Está muy padre Les recomiendo Busquen la historia Esto que ven aquí Es charamusca Es típico de aquí de Guanajuato El membrillo es una fruta muy tradicional Aquí en Guanajuato De hecho aquí se da mucho esta fruta No sé si quieran probar alguno Tengo salsamora Que es uno de los sabores frutales Que más se nos venden También tenemos la degustación Del rompope de almendra Vainilla y de nuez Es salsamora Es la pulpa de la salsamora Con el licor de la caña Ok Pulpa de salsamora Con licor de caña Estoy emocionada Ya quiero probar esto La verdad Me parece sumamente interesante A ver que tal Eso me gustó El rompope es tradicional de Puebla A ver si pruebo el rompope Rompope amigos Lo voy a probar en este momento Me encanta El licor es típico de aquí de Guanajuato ¿Cuál es ese? Es un licor de membrillo Voy a probar el membrillo Que esto es típico y único de acá de Guanajuato Entonces Esto es único Esto es único No, está rico Choc de cámara No, mentira Oye, me encantó Este membrillo Tiene como un sabor medio acidito Pero dulce Que gusta y enamora Me encanta Me encanta Bueno mis amores Aquí es de la Catrina Yo le digo a ustedes Pues hasta aquí llegó el videoblog de hoy La verdad es que estoy emocionada Probé algunas cosas que no tenía ni idea Que existían Y eso a mí me encanta Me encanta experimentar Probar cosas nuevas Conocer Y todo eso Entonces Un beso enorme para todos ustedes Un saludo especial para Kike Que está por ahí atrás Se fue Ahí está Kike Un saludo especial para mi amigo Kike Y bueno En verdad Vengan a Guanajuato Vengan a conocer Yo estoy maravillada Con todas las cosas que probé el día de hoy Cosa que no sabía que existían Y bueno Los dejo para que Ustedes regresen Les doy un beso Los amo demasiado Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y denle click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube les va a avisar Si ya subió un nuevo video Todas mis redes sociales Aquí en pantalla Para que me sigan Sobre todo en Instagram Aquí terminamos Respondan aquí abajo En la cajilla En los comentarios Qué dulces Qué cosas típicas De sus regiones Debo yo probar A ver si me animo Y voy para allá Porque pues hoy estoy aquí En Guanajuato Porque ustedes escribieron Que viniera Guanajuato Entonces aquí estoy cumpliendo Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!